Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de aderezas En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Mi piel en el amor lo traigo de abuelo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las ganas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón al sol unas semanas Luego sin rencor este con que se aleje en ti Y les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana bendigo Mi dicho, mi dolor, yo a nadie se la digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Poemio de afición, amigo de las barras De noche mi timón navega sin amarras El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay niños, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las ganas Y nunca me entretengo a ver si me aman Les doy mi corazón al sol unas semanas Luego sin rencor este con que se aleje en silencio a la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana bendigo Mi dicho, mi dolor, yo a nadie se la digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido